Iré, cuando la tarde cante azul en verano, herido por el trigo, a pisar la pradera. Soñador, sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso como una chica, por los campos, tan lejos como el gitano vaga. Y chau.